margaret hamilton la ingeniera sin la cual la humanidad no hubiera llegado a la luna nace en agosto de 1936 en indiana eeuu de niña ya destacaba por su constancia en el estudio y sus ganas de conocer en su carrera como estudiante universitaria brilla en matemáticas y ciencias siendo a menudo la única mujer en las clases se licenció en matemáticas y pasó a trabajar al prestigioso en haití en aquella época el gobierno estadounidense pidió al amaití que participara en el programa espacial y margaret lideró un equipo que se encargó del software del módulo lunar y de mando de la misión apolo de la nasa margaret hamilton fue probablemente la persona que evitó el fracaso de la misión apolo 11 gracias a que su software había sido diseñado para recuperar errores y priorizar funciones imprescindibles evitando de esta forma una sobrecarga en el ordenador de a bordo pero hamilton no es sólo una programadora pionera es la persona que creó el término ingeniería de software para que su disciplina logrará el reconocimiento debido la trayectoria vital y profesional de margaret hamilton sirve hoy de inspiración para numerosas mujeres por haber destacado en un entorno completamente masculino y convertirse a pesar de los obstáculos en una de las figuras más relevantes en la historia de la nasa y de la humanidad